Vamos a hablar de algo que parece como un juego, pero que tiene un trasfondo y un significado muy interesante. El otro día me preguntaba mi hija, bueno, ¿y tú cómo cuentas con los dedos los números? Entonces yo le dije, uno, dos, tres, cuatro, etc. Y ella, ¡ay, qué chévere, tú lo haces igual que yo! Y yo, ¿pero qué significa como tanta sorpresa? Y me decía, no, es que he visto, hice una encuesta con distintas personas y resulta que no todo el mundo lo hace en este orden. Hay gente que empieza por acá, hay gente que empieza por la mitad y pues cada uno tiene un estilo. Desde el punto de vista de ella, pues claro, el correcto, el adecuado, el deber ser, es el que tiene que ver con empezar desde el meñique. Aquí es donde viene el tema interesante y es las distintas formas de hacer las cosas, los distintos puntos de vista, los distintos correctos. Como cada uno de nosotros asume que la forma en que cada uno hace una actividad o piensa algo es la única y es la correcta. Y se nos olvida que hay un panorama muy amplio y que hay muchas alternativas correctas de hacer las cosas. Entonces es como pensar cómo darse una alisadita, echarse por el rodadero para aceptar y entender que hay muchas maneras de ver las cosas, de hacerlas, que hay muchos correctos, que el mío es válido, pero que el del otro también. Espero que esta información te guste, te prenda ya bombillitos de ideas, te haga ver que hay muchas formas de ser flexibles y de entender y adaptarnos y acomodarnos. Que compartas este video si te parece interesante. Soy Vicky Pérez, médico psiquiatra, que tengas un lindo día en armonía.